Como ramí intensa la agenda del gobernador Osvaldo Jaldo, temprano estuvo reunida con la doctora Roxana Chal, la intendente de San Miguel de Tucumán, también con los empresarios de TAT, para hablar del transporte público de pasajeros. Luego se trasladaron exactamente hacia la avenida Independencia 4000, a la escuela Presidente Perón. Así es, estuvo la ministra de Educación, Susana Montaldo, el ministro de Salud, Medina Ruiz. Estaban presentando el gabinete de Educación, ¿no? Sí, sí, con entrega de netbook allí para los alumnos, herramientas que son tan importantes, ¿no? Para la Educación, Ramiro. Así que, bueno, vamos a compartir en exclusiva las declaraciones de Osvaldo Jaldo para nuestro programa. Netbook que se han recibido hoy. La verdad que estamos muy contentos de estar acá en esta escuela, de Escuela Presidente Perón, que solo basta ingresar para darse cuenta en las condiciones que está la escuelita, hermosa, limpia, estricamente bien conservada. Esto habla de la dedicación de la directora de los docentes, de María Elena, que hoy tiene a su cargo la dirección de esta escuela, pero así también la ayuda y el acompañamiento de los padres, de Elena Cortález y del grupo de vecinos y vecinas que la quieren mucho a la escuelita, porque saben que acá vienen más de mil chicos a estudiar y saben que esta es la segunda casa de ellos, porque cuando ellos no están en su casa, ¿en dónde están? en la escuela y yo les decía que hoy veníamos a entregarles Netbook, computadora, para que ellos también tengan las mismas posibilidades que por ahí tienen chicos de otros lugares, de otros colegios, que también los chicos de esta escuela, Presidente Perón, puedan tener su computadora para poder estudiar informática. Desde la escuela empiecen a manejar las computadoras y manejar la informática, todo lo que tiene que ver con el internet, todo lo que tiene que ver con la formación para poder luego recibirse y conseguir un trabajo es muy bueno, así que la verdad que estamos muy contentos y como lo hicimos hoy en la escuela Presidente Perón, lo vamos a seguir haciendo hasta entregar la última Nebo en el último rincón de la provincia de Tucumán, así que la verdad creo que hoy acá son 374 aproximadamente, agradecerle a la nueva ministra, a Susana Montaldo, que realmente ya en su primera semana de función está mostrando la capacidad, la dedicación, pero fundamentalmente una ministra que escucha, una ministra que escucha a los docentes, una ministra que escucha a los supervisores, a los directores, a los que tienen responsabilidades institucionales de educación, pero es una ministra que escucha al papá y a la mamá, los problemas que muchas veces tienen en la casa y que no hay duda, que repercuten en los chicos y repercuten en la escuela, por eso felicitaciones, agradecimiento y éxito para Susana Montaldo, así que la verdad que estamos muy contentos de haber venido el equipo, también después vino quien tiene que ver con la salud y la vida de los tucumanos, el ministro de salud Medina Ruiz, el supervisor de la zona que también está con nosotros, así que estamos muy contentos y rodeados de padres, de niños, de jóvenes y la verdad que los vemos entusiasmados y ese entusiasmo nos contagia a nosotros, que no hay duda que tenemos muchos problemas y muchas soluciones que dar por delante. ¿Se mueran la discusión en la gestión educativa? ¿Va a haber diferencias con la gestión anterior, de la que usted hubo en el municipio? Bueno, la verdad que en eso puede profundizar mucho más Susana, lo que no hay duda, que quien habla como gobernador entiende que la educación es indispensable en los chicos, la educación yo creo que es la base de todo ser humano, yo creo que la educación es una de las áreas que realmente nos va a ayudar a levantar y a salir de los niveles de pobreza que hoy tenemos, es decir, creo que educando a los chicos le damos la posibilidad de crecer, le damos la posibilidad de aprender, pero después de profesionalizarse y el día de mañana tener un título secundario, terciario y muchos de ellos también universitarios le va a permitir una salida laboral. Y luego los chicos también en la escuela los necesitamos tener y apostamos con Susana a un presentismo pleno, es decir, que todos los chicos vengan a la escuela y a los chicos que no vengan los vamos a salir a buscar a la casa, a hablar con el papá y la mamá, ¿por qué no mandan los chicos a la escuela? Porque ustedes saben que la situación no está fácil, los problemas económicos están y por ahí el papá y la mamá no lo mandan por algunos problemas económicos, problemas personales, bueno, vamos a ir a ayudar y a buscarlo a la casa. Nosotros queremos el 100% del presentismo de los niños y jóvenes tucumanos en los establecimientos educativos, ese es el primer objetivo, porque mientras los chicos están acá sabemos qué están haciendo, están aprendiendo. Ahora nos preocupa mucho cuando los chicos no están en la escuela, porque primero que no sabemos dónde andan y qué están haciendo y después ustedes saben que en las calles hay permanentemente flagelos que le hacen tanto daño a nuestras criaturas, a nuestros chicos y a nuestros pobres. Por eso, objetivos presentimos, objetivos todo en la escuela y hacer un trabajo conjunto. Vamos a trabajar para que los docentes ediliciamente estén lo mejor posible, para que económicamente estén lo mejor posible dentro de las posibilidades del Estado, para que los docentes tengan los medios para poder enseñar. Es decir, la educación es una verdadera política de Estado y que no solo la consideramos como eso, sino que vamos a invertir y vamos a aportar fuerte a la educación en la provincia de Turquía. Gobernador, los cambios de tema, ¿cómo finalizó la reunión con la ETAG y la intendenta? Bueno, yo diría que hoy ha sido prácticamente un hecho histórico. Yo no sé, yo le preguntaba a los empresarios si ellos recuerdan cuando se habían sentado con un gobernador de la provincia y con un intendente o intendenta de San Miguel de Tucumán para tratar ese tema que tiene que ver con 600.000 tucumanos. Que esos 600.000 tucumanos son los que se transportan todos los días en colectivo. Algunos para trabajar, otros para ir al comercio, otros que van a los hospitales. Es decir, este servicio público de pasajeros involucra no solo a 4.000 trabajadores que son los de UTA, sino a 600.000 tucumanos en toda la provincia que necesitan el servicio público de pasajeros. Y la verdad que no recordaban cuándo se habían sentado con una intendenta de San Miguel de Tucumán y con el gobernador para abordar la problemática grave que hoy estamos teniendo en el transporte público de pasajeros. Y hemos sido muy claros con la doctora Char. Queremos el mejor transporte público de pasajeros para nuestra gente. Que hoy no lo estamos teniendo. No estamos teniendo los coches que debemos tener en condiciones. No estamos teniendo las frecuencias que debemos tener. No tenemos las paradas en condiciones. Es decir, que el transporte público está pasando por un momento de crisis. También de la misma manera, los empresarios tienen dificultades. Hoy los precios están incrementándose todos los días. Hoy el combustible está subiendo todos los días. Hoy hay problemas para conseguir cubiertas, para conseguir repuestos. Es decir, es un tema muy complejo. Pero el hecho que hoy nos hemos juntado las tres partes involucradas. Los empresarios que representan al servicio público. La intendenta que tiene a su responsabilidad casi 400 unidades en San Miguel de Tucumán. Y quien habla como gobernador de la provincia entre San Miguel de Tucumán y el interior. Tenemos casi 1.200 unidades. Es decir, y quien tamaña responsabilidad tenemos para resolver el transporte público de pasajeros. Y después de muchos años, de muchos años, hoy por primera vez nos hemos sentado a la vuelta de una mesa. Quien tenemos esa gran responsabilidad de buscar una solución de fondo, una solución definitiva. Para que los tucumanos de una vez por todas tengan un servicio público de pasajeros como realmente corresponde y ellos se lo merecen.